Esta es una serie de pinturitas elementales y triviales. Unas dejan mensajes, otras no. Depende todo esto de tu capacidad de observación, reflexión y conclusión. Esta es la Virgen de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia. El rayo cae donde quiere, no porque sea voluble o anárquico, no es caprichoso. Está sujeto a las leyes de la física, inexorables y bellas. La estrella fugaz, estrella errante o aerolito, cruza el espacio, lo engalana, brilla. Cuando asoma la pandirarepa, lo dijo Memei. Redacción literaria infantil escolar, modelo 1908. Le aúllan los lobos en la noche. El lobo. El que le aúlla la pandirarepa. El marrano rechoncho. Dedicado a los obesos de hoy. Ojo con las comidas y el sedentarismo. Los acechan la obesidad, el colesterol, la diabetes y los infartos. La escolopéndara. El grillo que toca violín. El cocullo que alumbra la noche. Hoja verde, flor morada. Debajo tiene su pendejada. Es una adivinanza. ¿Qué será? Amanecer. Crepúsculo matutino. Colores. Colores. Y más colores. Y Cristo que es la luz. Mágica paleta cósmica. Mágica paleta. Y suscríbete. ¡Más odevelopa. Mágica paleta. Eliff´ aborto.